Gracias por ver el video. ¿Qué les haría una Olimpia espiritual? Pero las violaba reportan falsas alertas de bomba en EU. La cuenta del usuario ya no aparece, luego de la denuncia. Aunque las burlas y memes siguieron en redes sociales, el novio del joven también explotó en redes sociales hace unos meses después de ver un meme sobre la cantante, donde se abordaba el tema del accidente donde perdió la vida. Esto no es humor ni chistoso, por favor quiten esta mi... da... Mi novio y sus cuatro hermanos han sufrido por esto. Tú eres literalmente un ser humano horrible. ¡Suscríbete!